Música ¿Cómo te sientes al ver tu pelotero favorito aquí, firmándote tu pelota? Bien Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bien ¿Qué tú puedes decir? Que me gusta así que ven a todos ¿Cuándo tú lo viste, qué haces? Muy feliz ¿Qué tú le dices a los otros niños, compañeros? Lo que yo te dije ahorita Es que no van para el colegio ni para la escuela Su mamá o su papá y su padre se van a poner aquí Que vayan para la escuela y para el play y que se cuenten bien con su padre y su madre ¿Verdad? Yo estaba en Puerto Plata, estaba allá y el teléfono se me dañó, se me reiniciaba solo Y cuando prendió, yo me meto a Instagram y yo todas las etiquetaciones y todas estas cosas ahí Y veo nada más la foto de Jacob así en las notificaciones Y comienzo a hablar y lo veo hablando Entonces ahí mismo me etiquetan un par de páginas Entonces yo le comenté, no me acuerdo cuál fue Yo le comenté y le puse El lunes me tiran Y tú sabes, cuando llegué aquí ayer, ya hoy en la mañana puse todo y vine para acá de una vez Bien, tú sabes, esta cosa me encanta, me gusta Los niños y sus aspiraciones y sus cosas Tú sabes que estos son unos angelitos Un angelito uno dice, tú sabes que tienen aspiraciones Pero uno cuando está chiquito no se menea mucho Eso yo era similito también Y no, aquí con Jacob Dile Jacob Bien Bien, dile bien Bien con Ciri Bien con Ciri Dile un flow ¿Qué se dice? Dile, dile que ese flow De pelotero De pelotero, dile flow único Dile ¿Qué es la visita del Ciri? Bien, bien, porque él tenía mucha ansia de conocerlo Y dice que eso es su pelotero favorito Bien, y él se puso Salió corriendo y lo abrazó Sí ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Jeko es un niño bueno Y le gusta mucho la pelota Y eso es bueno que los niños estén en la pelota Motivados a ser peloteros Listo ¿Qué te dice? Jeko de pelotero ¿Qué te dice?